Hola a todos y bienvenidos a la ocasión financiera de criptomonedas. ¿Cuándo superará Bitcoin su máximo histórico? Lo vamos a comparar históricamente con el desempeño que ha tenido Bitcoin después de los halvings para ver exactamente cuándo va a ser ahora. Bitcoin cotizando 66.000 dólares, máximo que ha tocado estos días de marzo 73.700, o sea que estamos a un 10% de los máximos. El mercado está en una etapa de reacumulación después del halving, ¿vale? Unas semanas, suele durar unas semanas después de este evento que ha reducido a la mitad la emisión de monedas. Estamos reacondicionando. El objetivo ahora es que Bitcoin se mueva lateralmente en preparación para la siguiente etapa de ciclo que suele ser una subida parabólica. Esto ha sido así, esto es la subida parabólica. Estamos aquí y ahora toca la subida parabólica. Post-halving, reacumulación, post-halving, parabólic, upside. Esto es donde estamos. ¿Qué queda? Estamos en el upside. La fase de reacumulación ha llegado a durar hasta 5 meses. Pues tenemos bastante tiempo. Por lo que de repetirse la historia, el máximo lo superaríamos en agosto a lo más tardar. Pues eso sería lo normal, ¿vale? Aunque, a diferencia de ciclos pasados, este es el primero en el que se alcanzó un nuevo récord antes del falving. Efectivamente. Esto fue propiciado por los ETFs que impulsaron la demanda institucional de Bitcoin. ¿Vale? El último halving, evento que se produce cada 2.100, 210.000 bloques, ocurrió hace dos meses en abril. Este es uno de los factores que posibilita la tendencia cista de Bitcoin. Aumenta, o sea, reduce la demanda, reduce la oferta de Bitcoin si suele aumentar la demanda. ¿Vale? El halving tiende a generar una mayor presión de venta por parte de los mineros que se ven obligados a tomar ganancias o cerrar la reducción de sus recompensas. ¿Vale? Actualmente se está dando este panorama, lo que dificulta que la moneda supere el nuevo récord. O sea, que hay una venta de criptomonedas. Muchos inversionistas se ven sacudidos en esta etapa debido al aburrimiento, la impaciencia y la decepción por la falta de resultados. Este es uno de los problemas principales. Decepción, aburrimiento, impaciencia. Esto no se mueve. La gente cree que las cosas se mueven mucho más rápido de lo que se mueven en realidad. Se mueven mucho más lentos. ¿Vale? Nos dice que Bitcoin podía seguir lateral ante esta situación. De hecho, está siguiendo. El programa macroeconómico y estacional puede contribuir a que Bitcoin supere sus máximos en agosto de 2024. La FED anticipó la semana pasada un recorte de tasas a lo largo de este año por debajo de las tres reducciones que esperaba el mercado. O sea, un recorte en lugar de tres. El mercado bursátil, el cual se muestra condicionado por Bitcoin, suele experimentar alzas ante recortes de tasas. Con lo cual, que haya menos recortes de tasas o menos altas. ¿Vale? Menos altas. Así que los mercados bursátiles como Bitcoin y criptomonedas tienden a caer durante el verano del hemisferio norte, o sea, julio y agosto. Un periodo que va de junio a septiembre. ¿Vale? La situación macro y el efecto que suele tener Bitcoin. Ante el halving puede que falte tiempo de consolidación para que la moneda supere su máximo y, en contraposición, el ETF de Ethereum. ¿Cuándo podría ser esa superación? Agosto de 2024. ¿Tú lo crees así? Yo creo que lo va a superar antes. Pero bueno, eso es lo que nos dicen. En agosto de 2024 superaremos los máximos. Un abrazo y hasta siempre. Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas. Tenemos un premio, un concurso con Bitflex 240 Tether. ¿Vale? 240 Tether y ha empezado el 22 de mayo. ¿Vale? Este es un concurso de nuestro partnership con Bitflex. ¿Vale? Aquí tenéis el link. Os dejaremos el link abajo. Y la idea es la siguiente. ¿Vale? Es bastante sencillo. ¿Vale? Los premios son para los 30 primeros. Así que tenéis que participar. Os registráis con el correo, con Discard o con la cuenta de Google. Seguir a Bitflex en Twitter. Vas aquí. Le vas a seguir. Registrarte con nuestro link. ¿Vale? Registrarte con el link de Educación Financiera y Criptomonedas. Te registras. ¿Vale? A registrar. La pregunta del millón. ¿Es necesario hacer el KIC? Bueno. Pues sí y no. Depende. Para que este concurso sí. Para hacer trading no es necesario hacer el KIC en Bitflex. ¿Vale? En Bitflex puedes funcionar con cantidades moderadas. Que son las que utilizamos la mayoría. Sin necesidad de hacer el KIC. O sea, en Bitflex no necesitas el KIC para hacer trading. Sí te piden el KIC para el concurso. Añades aquí tu Bitflex identificador. Y te unes a Bitflex global en Telegram. ¿Vale? Muy sencillito. Te registras. Haces las tareas en Twitter. Añades tu ID. Añades. Te registras en Telegram. Luego. A medida que vas haciendo trading. Pues tienes bonificaciones. ¿Vale? Por si haces más de 5.000 dólares. 5.000 dólares de recompensa. Si haces más de 10.000 dólares. 8 dólares de recompensa. Además tienes bonus. 500 FP. Flexpoint. Por tu primer depósito. Por completar el KIC 100. Por completar el GA. Tienes otros 100. ¿Vale? Y los FP. Pues son puntos que se pueden utilizar. En el sistema de recompensa. ¿Vale? Tienes tus recompensas. Y ya está. Tú vas recomendando. Recompensas. Y cada recompensa. Pues te da a la tienda. Etcétera. ¿Vale? Los términos y condiciones. 30. ¿Vale? Los ganadores solo tienen que tener una cuenta. El KIC es opcional. Fijaos. Lo vamos a decir. Los ganadores del concurso deben completar el KIC para tener la distribución de precios. Pero para hacer trading no hace falta. ¿Vale? ¿Vale? Las recompensas serán distribuidas 14 días después de completar el anuncio. Vale. Dejamos el link abajo. Y ahora vamos a analizar con Bitflex las criptomonedas. Vamos a analizar con Bitflex las criptomonedas. ¿Vale? ¿Vale?